Y de esa manera le dieron el último adiós a los familiares, amigos a Brian Choque Garnica de 24 años. Recordemos que él murió en un enfrentamiento aduanero. Un centenar de personas de luto recorrió el centro de la ciudad de Oruro. Fue el cortejo fúnebre que acompañó los restos de Brian Choque Garnica de 24 años, quien murió en un confuso operativo de la aduana. El hecho ocurrió el pasado fin de semana, cuando funcionarios de la unidad de control aduanero se enfrentaban con presuntos contrabandistas en la localidad de Jaramillo, en el municipio de Salinas García de Mendoza. ¿Qué culpa tenía él? Yo, mi hijo, mi familia. No entiendo. Vamos a llevar hasta las últimas consecuencias de este caso, porque no vamos a dejar que se quede así. ¿Cómo lo van a dejar votado? No podían auxiliar esa persona. A la víctima le sobreviven su pareja y un bebé de 11 meses. Su familia pide justicia. Entretanto, el fiscal del distrito, Mario Rocha, ordenó este martes la detención de 35 funcionarios relacionados al operativo, pero fueron liberados. Vamos, vamos, vamos.